Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rub La idea es compartir, de los alibetí, si quieres venir a mi casa Quiero ir a la hogar, a mi casa, con las pez, amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo, compartir contigo Chisí, chisí, chapa, chapa, no ve, no ve, la bala va a partir, no ve, 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 no ve La bala va a partir, no ve, 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 no ve,